Hola a todos, soy Jessica Pino Reyes, tecnólogo médico de profesión con mención en Laboratorio Clínico Hematología y Banco de Sangre. Por 12 años me desempeñé en el Servicio Público de Salud a cargo de una unidad de medicina transfusional y actualmente soy profesor agregado de la carrera de tecnología médica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, principalmente en las áreas de inmunología clínica y medicina transfusional. En esta oportunidad, en el marco de la celebración del Día del Donante de Sangre, quiero destacar la importancia de este acto. Donar sangre significa donar vida. La sangre que corre por nuestros cuerpos es fundamental para la sobrevivencia de éste y lamentablemente no se puede fabricar y además no existe en el mundo un componente que pueda reemplazarla. ¿Cómo uno podría necesitar sangre de otros? En eventos con pérdidas de sangre, como por ejemplo, accidentes graves, enfermedades como el cáncer, la leucemia, los partos complicados, entre otras. En esos momentos es necesario actuar rápidamente ya que cada minuto que pasa pone en riesgo la vida del paciente. Pero ¿qué ocurre? No siempre está la sangre disponible debido a la falta de donantes de sangre. Si cada uno de nosotros tuviese la costumbre de donar cada tres o cuatro meses, el abastecimiento sería el apropiado y la urgencia sería atendida oportunamente. Actualmente, nuestros centros de sangre, bancos de sangre y unidades de medicina transfusional están batallando diariamente por el poco stock disponible para los enfermos que la necesitan. Reflexionemos entonces. Entonces, ¿sería justo tener que decidir a quién se le pone sangre y a quién no? No, ¿cierto? Es por eso que necesitamos de donantes de sangre en forma constante para mantenernos abastecidos y llegar rápidamente a atender estas urgencias y salvar la vida de estos pacientes. La donación de sangre es un acto seguro para quien dona. Existe un equipo debidamente preparado y capacitado para atender los donantes de sangre bajo un proceso de acompañamiento en todo momento. No es un proceso mayormente doloroso ni incómodo y solo retiran un volumen bajo de sangre, lo suficiente para ayudar al paciente que lo requiera y lo suficiente para que el donante de sangre siga con su vida en forma habitual. Es por eso que las mujeres podemos donar sin problemas cada cuatro meses y los varones cada tres meses, ya que nuestro cuerpo está preparado para recuperarse rápidamente cada vez que dona. La donación de sangre es un acto desinteresado que ayuda a las personas que lo necesitan, por lo que la mayor retribución para el donante de sangre es saber que al menos tres personas pudieran seguir viviendo y al menos tres familias o tres de su entorno familiar están muy agradecidas por ello. En este sentido, el mayor beneficio para nosotros como donantes de sangre es saber que ayudamos a salvar vidas. Ayudémonos entre todos y donemos sangre regularmente. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, pero esperamos que la sangre esté disponible en ese momento para que logren salvar nuestra vida. Los centros de sangre y los bancos de sangre nos estarán esperando con los brazos abiertos y con las medidas de prevención necesarias para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. Un abrazo a todos y feliz día del donante.